acuérdate de la azurera que está enfrente 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 de la ancho de la vía y por lamarkt de las pesillas bemise de la azurera entre la vía y atajo si ya te he visto el se ha tirado el se ha tirado 4 o 5 veces y lo ha hecho bien hasta la primera vez que le tiró le hizo bien pero la cabeza si le ha ido para atrás no le va para adelante ya otra vez no hay nada que hacer no lo voy a hacer ¿lo vale o no? bueno pues yo ya que estoy aquí me tiro otra vez es que sabes que pasa tienes que meterte aquí a la izquierda para meterte enseguida a la derecha para no ir a la basurera tienes que llevar bien la línea de arriba y claro si entras bien ahí te puedes ir a la basurera y tienes que frenar también muy y eso es lo que me fa por a mi que la entrada no la veo difícil pero el problema es frenar ahí con la basurera hay que ser hay que ser Yo siempre le digo a él, si entras con la bicicleta, es que enseguida frena, la porta muy controlada, es un artista, un artista total. Es que lo hace súper fácil, tío. Pero porque entras en la bicicleta controlada. Si entras en la bicicleta descontrolada y sos piña seguro. Ana, a ver, al nivel que tenemos, si entras en la bicicleta se va a tirar. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Número 2 ¡Suscríbete! La curva se hace muy bien. La curva se hace muy bien por aquí porque te abre más. No te digo que nada, pero yo lo hago así. Yo llego aquí. aquí la tienes que subir atrás aquí tú eres el escaloncito ese pues yo llego aquí y lo único que hago es frenar y lo hago así a la bici y luego así un poco le cambio el ángulo solo un poco yo no sé hacer y dejarla así la bici solo un poco le cambio el ángulo y como bajo despacito por ahí también me ha salido a veces pero por aquí lo veo más fácil y luego por aquí vale ahora ya veo lo más fácil ah ¡Vamos! 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 ¡Vamos!